Muy buenas chicos y chicas, ¿qué tal? Soy Garal y hoy os traigo las últimas noticias de Ghost Recon Breakpoint. En el vídeo de hoy vamos a repasar algunas de las novedades que vendrán con el parche 1.0.3, que son bastante jugosas. En este parche se incluirán mejoras en el gameplay, nuevo contenido y además dispondremos de una ocasión muy especial para seguir aportando nuestro feedback. Si queréis conocer todas estas novedades en profundidad, quedaos a ver el vídeo. Pero antes de ir al mismo, quiero recordaros que dejar vuestro like, compartirlo y suscribiros ayuda mucho al canal. Y que si queréis ayudar aún más, en el banner tenéis los enlaces a Patreon, Paypal y miembros del canal. Dicho esto, no me enrollo más, vamos a ponernos cómodos, que comenzamos. Lo primero que hay que recordar es que el calendario de parches para el mes de noviembre ya tiene fechas oficiales, las cuales podéis consultar en esta infografía. Como veis, ayer mismo, 6 de noviembre, tuvimos una actualización mensual, por lo que podemos esperar una de estas características cada mes, con arreglos entre comillas menores. Por otra parte, mañana mismo, 8 de noviembre, tendremos la oportunidad de participar en una macro encuesta de feedback, de la cual hablaremos más adelante. El siguiente paso lo tenemos el 12 de noviembre, con el parche 1.0.3, el cual traerá además las novedades al gameplay que he comentado antes. Y a finales de noviembre, aún sin fecha, nos encontraremos con el parche 1.0.3.1, con más arreglos para el juego que se sacarán de la encuesta de mañana en parte. Vamos a comenzar, por lo tanto, con la encuesta de mañana día 8 de noviembre. Esta encuesta está destinada a recoger de forma totalmente precisa e individual nuestro feedback sobre el juego. Así se ayudará al equipo de desarrolladores a priorizar contenido y arreglos, en base a nuestras peticiones. Tendremos que estar atentos tanto a nuestro email como al medio de publicación de esta encuesta, que podrá ser vía web o vía foros oficiales. Así que poned un ojo en cada uno de estos medios. El día 12 llegará el parche 1.0.3, cargadito de novedades y arreglos. Lo primero que quiero decir es que estos cambios que se van a introducir en el gameplay han sido muy solicitados por la comunidad. Y de hecho, no es por colgarme medallas, pero el primero que vamos a ver es algo que reporté personalmente en la Delta Company. Esta mejora es nada más ni nada menos que poder cambiar de hombro en cobertura pulsando el botón correspondiente. Ya no hará falta moverse dentro de ella o salir para poder hacerlo. Un botón y solucionado. Calidad de vida para todos nosotros tanto en PvE como en PvP, lo cual me parece fantástico. Por otra parte, las gafas de visión nocturna ya no bloquearán el punto de mira, ya que pasarán de estar sobre el casco a estar sobre los ojos, como siempre ha debido de ser. Y ahora viene un cambio que a mí personalmente no me ha acabado de convencer. La velocidad de recuperación de la barra de aguante será más rápida, como un 30% más o menos. Si los GOs son tan rápidos como Usain Bolt, haciéndose 100 metros en menos de 10 segundos, y ahora además disponen de esta recuperación de aguante, cualquiera va a poder correr de punta a punta de mapa en PvP en pocos segundos. Algún tipo de penalización debería de haber por correr en sprint durante tantos metros, pero bueno, ese es mi feedback, a ver qué me contáis vosotros. Además de estos arreglos, sí, este parche 1.0.3 también arreglará el problema por el cual el dron no puede desplegarse en determinadas ocasiones, o el problema por el cual no dejamos de ver cómo nos saltan las misiones tutoriales al entrar al juego o con cada nueva partida PvP. Que sí, Jerico, que ya sé que quieres que me meta en la raid, pesad. Pero este parche 1.0.3 no solo contendrá arreglos y mejoras, sino que también incluirá dos nuevas misiones de facción. Tenéis que saber que cada tres semanas se incluirán nuevas misiones de facción que irán avanzando la historia. Así, estas dos facciones, rebeldes y colonos, irán teniendo su propio arco argumental. Estas dos nuevas misiones de facción serán una trampa mortal, en la que tendremos que ayudar a los colonos a luchar contra un virus que ha llegado a la isla, y chivato, o denunciante, o informador, como queráis traducirlo. Una misión en la que tendremos que ayudar a los rebeldes para que los sentinel no asesinen a una lista de posibles nuevos integrantes de su grupo. Además, completar estas dos misiones también nos garantizará puntos de batalla, por lo que matamos dos pájaros de un tiro. A finales de mes, por último, tendremos este parche 1.0.3.1, con más arreglos e implementaciones de nuestro feedback en el juego. Este parche se dedicará a abordar los problemas más acuciantes del mismo, arreglará bugs e incluirá las mejoras más pedidas por la comunidad. Creo que en este sentido podemos estar muy contentos, ya que en cada parche se demuestra que se cuenta con nuestra opinión. Y de paso, quiero volver a reivindicar a la Delta Company y a todos los compañeros que están trabajando en ella. La idea de crear este puente entre comunidad y desarrolladores está funcionando a pleno rendimiento, y espero que vosotros también lo estéis notando. Vuelvo a recordaros que si queréis dejar vuestro feedback del juego, una de las vías es hacerlo a través del Discord del canal, cuya invitación tenéis en la descripción de este vídeo. Y con esto llegamos al final de las últimas novedades de Ghost Recon Breakpoint. Espero que esta información os haya resultado útil. Muchísimas gracias por ver el vídeo, que tengáis un gran día y hasta la próxima. ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal!